Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Vladimir Cayetano de Oliveira Contreras. Vengo a platicar de la medición de Hausdorff para nudos salvajes dinámicamente definidos como parte del 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. La idea de la plática es, primero, platicar una pequeña introducción, un poco de los preliminares, la construcción de nudos salvajes, nuestro teorema principal y rápidamente la bibliografía. En la década de 1880, Ángel Poincaré extendió el concepto de grupo fucsiano a tres dimensiones definiendo un grupo cleniano como el subgrupo discreto de las isometrías del espacio hiperbólico tridimensional, que es el grupo de automorfismos conformes de la esfera F2. Ejemplos de nudos salvajes en S3, que son conjuntos límites de grupos clenianos geométricamente finitos, fueron obtenidos por Maskit, por Kapovich, por el doctor Gabriel Hinojosa, Romov, Lawson, Lawson y Thurston. Una pregunta natural es cuando la dimensión de Hausdorff del conjunto límite de un grupo cleniano es una función continua en el espacio de deformaciones de ciertos grupos clenianos. En nuestra investigación estudiamos la dimensión de Hausdorff de unos nudos salvajes obtenidos como conjuntos límite de grupos clenianos, actuando en la tres esfera. Recordemos la definición de un nudo topológico, que simplemente es un encaje del círculo en la esfera tridimensional de R3, o en S3, la esfera unitaria en R4. Dos nudos son equivalentes si existe un homeomorfismo que te lleve un nudo al otro, y son isotópicos si existe una isotopía, que es la función f de R3, el producto cartesiano 0,1, forma tal que f de x, 0, t de x, f de x, 1, t de h de x, trato de x en R3, y h del nudo K1 te lo manda al K2, diciendo en tal caso que es la misma clase de isotopía, como se muestra en el dibujo. Un nudo K es manso, si es equivalente a un nudo poligonal, es aquel que se obtiene por los segmentos o aristas y cuyos extremos son los vértices del nudo. En caso contrario, el nudo sí se que es salvaje. Un punto x en el nudo es localmente manso, si existe un homeomorfismo f y una vecindad abierta u del punto x, forma tal que f del par de la vecindad coma de la interacción de nudo sea el interior de la bola cerrada a dimensión 3, coma el interior de la bola cerrada a dimensión 1. En dado caso que no pase esto, entonces decimos que el punto es salvaje. Una forma de pensar un punto localmente manso es que si localmente el sitio de nudo, uno lo puede pensar como un pedazo de intervalo. Y un resultado muy importante de Dole que permite caracterizar a salvajes es que si el grupo fundamental del complemento del nudo en S3 es infinitamente generado, entonces el encaje determina a un nudo salvaje. Ahora vamos a definir el conjunto de discontinuidad. Dado el grupo de isometrías conformes de la tres esfera, con respecto a la métrica usual, tomemos un subgrupo discreto del conjunto de medios. El conjunto de discontinuidad es el conjunto de puntos en la esfera al que tiene una vecindad donde esa vecindad interceptada, la acción aplicada a esa vecindad, es vacía para todos, es una cantidad finita de elementos G del grupo. El complemento es el conjunto límite y si omega de G es distinto del vacío, entonces G es un grupo clíneo. Una forma de pensar al conjunto límite es pues tómate un punto en la esfera, una sucesión de puntos distintos del grupo que converjan al punto en la esfera y entonces el conjunto de puntos es el conjunto límite que habíamos definido previamente. Ahora, para construir nuestros grupos nudos salvajes, vamos a considerar un nudo poligonal en la esfera. Vemos t, la unión de N tres bolas cerradas consecutivas tangentes que cubran a nuestro nudo. Es lo que vamos a llamar el collar de N perla subordinado a K1. Lo tenemos en la figura. Ahora vamos a unir los puntos de tangencia consecutivos con segmento de línea y es lo que vamos a llamar el nervio de t. La frontera de cada bola es una dos esfera. Vamos a tomar el grupo generado por las inversiones con respecto a cada una de las esferas, el cual es un subgrupo discreto finito, los remedios en la esfera de S3 y por lo tanto un grupo clíniano. Realizamos eso y lo que obtenemos es como que una copia de todo lo que está fuera de esta bola se queda dentro de esa bola y entonces todos los puntos de tangencia se quedan aquí adentro en las nuevas bolas de tangencia y obtenemos un nudo que se hizo tópico a la suma conexa de las n copias tenidas en ese proceso. Y repetimos ese proceso una vez más, una vez más y en el 2005 la doctor Gabriela Nojosa demostró que el conjunto límite es un nudo salvaje llamado el nudo salvaje definido dinámicamente. Ahora modifiquemos nuestra construcción cambiando el radio de las bolas a una I muy pequeña. Y entonces ahora lo que vamos a tener es el collar de perlas y lo que se llama un collar de perlas. Y repetimos tomamos la inversión con el espectáculo en las esferas y obtenemos un hilo punteado y repitiendo este proceso obtenemos una copia de la suma conexa la copia de la suma la copia de un nudo que es isotópico a la suma conexa de las n copias del nudo espejo y repitiendo ese proceso Masquite en el 87 demostró que lo que se obtiene el conjunto límite es un conjunto homeomorfo al conjunto de Cantor. Ahora, dos collares de perlas son equivalentes si tenemos un homeomorfismo que te lleva cada collar a cada collar cada bola a cada bola y cada punto de tangencia de uno al punto de tangencia del otro. Y dos collares de perlas equivalentes tienen sus nervios y sus nudos equivalentes y lo que demostramos es que entonces los conjuntos límites son nudos salvajes equivalentes. La demostración es relativamente sencilla y tomamos un homeomorfismo de la esfera de la esfera tomamos nuestros dos collares de perlas y entonces, por ejemplo, para el primer proceso de la reflexión si el punto está en la esfera pero no en el collar pues aplicamos nuestro homeomorfismo. En cada bola aplicas el punto transformas la bola le aplicas tu homeomorfismo y luego le aplicas la otra bola del collar de perlas y repitiendo eso bueno, tenemos un y ahora lo repetimos para cada una de las reflexiones y vas componiendo más grande y usando la propiedad universal del límite inverso se tiene que son equivalentes. Ahora podemos obtener un collar de n perlas si cortamos en el punto de tangencia hacemos un nudo y luego lo volvemos a pegar en esta construcción el tamaño de las bolas puede cambiar pero la condición de tangencia se va a seguir preservando y entonces vamos a tomar un collar de n perlas como un encaje de forma tal que sea tangente a las bolas euclidianas módulo n y entonces ahora vamos a poder identificar a los collares de n perlas como la imagen de este encaje los collares de n perlas son equivalentes si existe un homomorfismo en el encaje de forma tal que te lleva cada punto y lo que vamos a demostrar es que entonces los conjuntos límites correspondientes para los collares isotópicos son nudos salvajes isotópicos la demostración es análoga a la que construimos recordemos que la dimensión de Haurdorf básicamente es cubres tu conjunto con bolas tomas los diámetros sumas sobre el ínfimo de ellos y eso te da la medida de Haurdorf asociada a una función creciente no negativa y tomamos phi de t para esa función no creciente y a la s y esa es la medida de Haurdorf cuando el ínfimo de esa función sea cero y entonces una asociación de grupos de medios semigenerados converge algebraicamente al grupo clineano con m generadores cuando cada una de estas g converge a los elementos de las fuerzas medios de Z sólo es en la convergencia en la topología producto y entonces el exponente de Poincaré del grupo clineano es igual a la dimensión de Haurdorf del conjunto límite la demostración se hace en dos partes primero para ver que el exponente de Poincaré sea menor que la dimensión de Haurdorf Bishop y Jones usaron cubiertas de bolas usaron una medida radial y se demuestra abajo Curtis McMullen en 1999 demostró que se tiene la tres igualdad por todo conocido y entonces con las condiciones mencionadas aplicadas en nuestra construcción de los salvajes tenemos que la dimensión de Haurdorf de las bolas con los radios que habían reducido los radios tienen acero se preserva y es exactamente la dimensión de Haurdorf del conjunto límite la idea es tomar justo el resultado de Curtis McMullen y nada más probar la dimensión que se tiene la y esto nos lleva a nuestro tema principal tomamos el conjunto de todos los collares de N perlas tomamos un collar de perlas nos fijamos en el conjunto de todos los collares de N perlas equivalentes y vamos a tomar el conjunto de todos los conjuntos límites correspondientes y lo que demostramos es que la dimensión de Haurdorf es una función y la demostración pues tomamos un collar de perlas tomamos todas las inversiones cuyo conjunto límite sea el lambda del collar tomamos el otro y asumimos que el conjunto límite es un conjunto de Cantor y usamos el teorema de Bajo en Ruel la disigualdad del triángulo vamos a tomar la medida la distancia de todos conjuntos en un espaciométrico y con eso se demuestra que la función de investigación fue hecha en colaboración con la doctora Gabriela Hinojosa Palafox y con el doctor Rogelio Valdés Delgado un agradecimiento especial al doctor pregunta y al doctor Ovina Arroyo por las figuras voy a mostrar una bibliografía sugerida bastante completa un artículo que demostra temas el típico libro de Doyle de grupos fundamentales de fractal de geometría de Falconer de Matsuzaki del exponente de nudos de Fox libro de topología de medida de J. Gerald libro de nudos de Gordon libro de Gromov Loth and Thurston los artículos de Gabby sobre nudos salvajes el clásico libro de topología de Hawking y Young libro de Jensen y Polycott de Dimension de Haudorf variables complejas de Jones Jorgensen Kovic de Kaufman Martin Maskit otro libro de Matsuzaki los resultados de Curtis McMullin los libros de teoría de medida de Morgan otro de teoría de nudos de Murasaki Nichols los libros de Ray Day Master Rolfen y Denis Sullivan muchas gracias